A Fabián, el bandolero de tu corazón, para seguir escuchándolo. Oye, vamos a hacer un tema muy popular en las redes sociales, especialmente en TikTok. Vamos con esta linda canción. Vamos a ver si la ubican. Yo conozco a una chiquitita que le gustaba salir a bailar. Yo conozco a una chiquitita que le gustaba salir a bailar. No se perdían los carretes, toda la fiesta quería estar. Le gustaba el ritmo chamamé, le gustaba la cumbia villera. Le gustaba el ritmo chamamé, le gustaba la cumbia villera. Le gustaba también la salsa, pero más le gustaba la ranchera. Vamos con este pasito. Pero es el tema que le gusta y es que la coma el tigre, es que la coma el tigre. Pero este es el tema que le gusta y es que la coma el tigre, es que la coma el tigre. Y arriba la manita de los que tienen c, arriba la manita de los que tienen c, 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 c. Tenemos c, 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 c. Muchas c, 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 c. Tenemos c, 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 c. El grito campesino. y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, y la vuelta, 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 la vuelta Le gustaba también la salsa, pero más le gustaba la ranchera Le gustaba también la salsa, pero más le gustaba la ranchera Vamos con la vuelta Pero este es el tema que le gusta, ella que la coma, tiene que la coma el dinero Y no escucho la espalda, y no escucho la espalda arriba, arriba, arriba Y soy soltero, soy soltero Vamos todos con el coro Pero este es el tema que le gusta, ella que la coma el dinero Pero este es el tema que le gusta, ella que la coma el dinero Eso, y aquí en la televisión, armamos la fiesta Y prendimos la semana, en los delares Al ritmo de panía del bando de tu corazón ¡Bravo!